Natalia Esperón es una de las actrices más aplaudidas y entrañables en México. Luego de participar en más de 10 exitosos proyectos y tras una pausa en su carrera, regresó a la pantalla por la puerta grande dando vida a Guadalupe García, personaje clave en la telenovela Corazón Guerrero, que llegará a su final en los próximos días. Y para darnos un adelanto de este desenlace, hoy nos acompaña en el foro, Natalia Esperón. ¡Bienvenida! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hola! Querida Natalia, bienvenida. O sea, es el gusto que me da verte. Mañana termina esta historia, Natalia. ¿Qué va a pasar con Guadalupe ahora que Augusto ya sabe que Mariluz es su hija? Mariluz. Que Mariluz es su hija. Bueno, nos lo llevamos hasta el final con toda esta emoción. Bueno, aparte en un momento súper difícil para las García, que desgraciadamente perdieron una conchita. Ya sabe Augusto que es su hija Mariluz, pero Mariluz decidió irse a casa de su papá. Yo creo que va a ser una gran lección. Yo creo que mañana va a ser súper emocionante. El desenlace va a ser fuerte. A nosotros nos costó grabar las últimas semanas porque fueron muy emotivas. Y bueno, más emotivo también con Manuel Ojeda, que nos dio el ejemplo de ser un gran compañero, de ser un gran actor. Creo que eso marcó a la novela fuerte, pero bonito. Y bueno, agradecida con todos mis compañeros divinos, porque ustedes saben, todo es de equipo. Sí, claro. Una novela es de equipo, producción, maquillaje, compañeros, para que todo funcione, para que todo fluya. Y la otra es el público. El público que nos abre su corazón. El público que decidió darle una oportunidad a Corazón Guerrero, que nos posicionó en un lugar muy bonito. Y que mañana no se puede ver el final. Pero además, bueno, por otro lado, Mariluz, como lo está comentando, le reclamó a Guadalupe que se haya guardado el secreto. Eso estuvo fuerte. Ahora, vamos a verlo, si te parece. Vamos a verlo. Y se opine, señor. Si es que volvieron, es muy bien. Conociéndote a gusto, yo no sabía cómo ibas a reaccionar cuando supieras que estabas esperando un hijo tuyo. Y entonces preferiste guardarte un secreto. Un secreto que solamente me corresponde saber. Hay respuestas que no te puedo dar. Pero no es por cobarde, mi amor. Es que no te quiero causar más duro. Mariluz. Toma. Los secretos que guardan las madres. Y finalmente, lo que no quería Guadalupe era causarle todavía más dolor a Mariluz. Si no se les olvida, el señor Augusto dijo que iba a matar a cualquier hijo bastardo. Sí. Difícil entender a Guadalupe lo enamorada que estaba con este Augusto. Pero bueno, hay historias, y ahí está contada, que el amor puede más. Y mañana ustedes verán cuál va a ser el final de Guadalupe. ¡Qué emoción! Es diferente, ¿eh? Sí les puedo decir que... ¿Qué le pasa a Lupita? Que no es el típico. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Rosadora a la Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Emprendedora, con su negocio, con su pozolería, su florería. Creo que es un ejemplo para todas las mujeres. Esta pozolera. Queremos ver ese final, Natalia, y la verdad es que fue un deleite verte regresar a la pantalla. Te quiero mucho. Te extrañábamos mucho, mucho, mucho. Y cómo extraña también, por ejemplo, ¿quieres que veamos una escena juntos? Claro que sí. Otra escena juntos. La que ustedes quieran. Porque, pues, extrañabas a tu mami, chécatelo. Ay, mamá. Sin ti, sin mi hija, no tengo nada. ¿Por qué no te hice caso? Mamacita, tú tenías siempre toda la razón. Si le hubiera dicho la verdad a Mariluz, mi hija ahorita no me odiaría. Ay, mamacita. ¿Ah, verdad? Se le juntó todo a Mariluz. Las malas decisiones, la pérdida de su mamá. Sí, fueron unas semanas emotivamente, actoralmente muy fuertes, que estuvimos muy bien acompañados todos, este, por la dirección, este, entre nosotros ayudándonos, apoyándonos. Te formé un equipo muy bonito. Y cansado para ti, obviamente, y los compañeros, ¿no? Emocionalmente sí, pero creo que sí se había reflejado y creo que, bueno, ¿qué haríamos si nuestras mamás, no? Es el pilar más grande de la familia. La mamá es la mamá. Oye, Natalia hermosa, invita a todo el público a que no se pierdan el final de Corazón Guerrero, así formalmente y directo. Bueno, yo les quiero invitar a un date. ¡Eso! A las 4.30. ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso se robó bonito, fíjate! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos un date! A las 4.30 por las estrellas, para que no se pierdan el gran final de Corazón Guerrero. De verdad que les va a gustar. Está hecho con mucho cariño y gracias de todo corazón. Y algo maravilloso, que lo pueden seguir viendo por VIX. ¡Ah, claro! ¡Eso es la gran maravilla! Si les gustó muchísimo, vámonos para allá y se arman su paquete y nos siguen viendo. Totalmente. Y nos extrañan. ¡Felicidades, Minat! ¡Vámonos, a veces! ¡Que queremos! ¡Te extrañamos! ¡Gracias! ¡No nos dejen mucho tiempo, Minat! ¡Y bueno, vamos con ustedes, compañeros! ¿La ves así?